El 6 de septiembre, nuestra iglesia recuerda a los santos mártires Donaciano y Cleto, o Leto, obispos y mártires, siglo V, África. En el año 484, Umerico, rey arriano de los vándalos, ordenó que todas las iglesias cristianas del África fueran clausuradas y confiscados los bienes del clero para entregarlos al pueblo africano. Por mandato real, congregaron a los obispos en el palacio, siendo conducidos lejos de la ciudad y obligados a que marcharan solos hacia el destierro. Ante tal injusticia, Donaciano y otros cuatro obispos de la provincia de Bizaceno reunieron a numerosos cristianos para protestar frente a las puertas de la ciudad. El rey humerico, furioso por la revuelta, ordenó a sus soldados a matar y aplastar a los quejosos. Donaciano y los cuatro obispos fueron brutalmente golpeados, y en estado lamentable se les condujo al desierto, donde quedaron abandonados para morir de hambre y de sed. San Cleto, obispo de la Lentis Menor, considerado un hombre celoso y muy sabio, se había ganado la enemistad de humerico por su enérgica oposición al arianismo. También fue encerrado en un calabozo estrecho, oscuro y pestilente, del cual lo sacaron al cabo de dos meses para quemarlo vivo. Señor y Padre nuestro, que por la intercesión de los santos, Donaciano y Cleto, seamos siempre fieles defensores del Evangelio y esforzados colaboradores para contribuir a construir el reino de Dios en la tierra, un reino de justicia, paz y amor. Por Jesucristo nuestro Señor, santos, donaciano y Cleto, rellen por nosotros. Amén.